En Colombia venimos siendo víctimas de una cancelación, de una anulación por cuenta del petrismo, no desde el 7 de agosto de 2022, sino desde mucho antes. Los seguidores de Gustavo Petro por alguna razón se creen superiores. Ellos creen que son de una raza superior. Uno no puede decir nada porque ahí viene el ataque, viene el insulto, lo mandan a uno a leer, lo tratan de ignorante cuando ni siquiera de uno conocen. Podemos analizar el siguiente video en el que vemos cómo esta vez es Katy Jubinao, la que es víctima de cancelación y de anulación simplemente porque en algunas fotos en su tiempo libre posa con el señor Polo Polo, también representante a la Cámara, pero de una esquina política contraria a la de ella. El falso disfraz del petrismo. El día domingo en redes se creó una polémica porque en redes sociales salieron a la luz unas fotos de la representante Katy Jubinao junto a Miguel Polo Polo. Se crearon ataques por parte del petrismo radical, irónicamente por parte de quienes día y noche hablan de la vida, la paz y eso nos deja ver la trampa discursiva que siempre han manejado. El petrismo se apoderó del discurso sobre respeto a los pensamientos diversos, pero la realidad es que son pioneros del discurso de odio a la difamación. Su éxito proviene de la apropiación narrativa y del cinismo con el que tratan a los demás. En casos específicos como los ataques racistas contra Miguel Polo Polo, mientras utiliza su color de piel para burlarse de él y menospreciarlo, y al otro lado se pone la medalla del antirracismo. Mientras se abanderan de feministas, al mismo tiempo atacan de manera ruin a aquellas mujeres que consideran enemigas. Señalan a terceros derreristas por no compaginar con falsos discursos de paz, pero defienden a capa y espada la violencia urbana. Irónicamente empatizan más con quienes cometieron crímenes en nombre de su ideología que con aquellos que dicen no estar con ellos. Les molesta más ver a Polo Polo y Jubinao juntos que ver a su gobierno persiguiendo a niñeras, recibiendo dineros sucios para su campaña o atacando a la prensa libre. Bastante irónico, ¿no? El petrismo ha utilizado la infamia y en algunos casos la violencia como herramienta política mientras nos hablan de paz y de señalar a terceros de promover discursos de odio, pero hoy ya en el poder han quedado retratados. Y me pregunto, ¿seguirán teniendo la legitimidad aquellos que dicen promover una cosa pero actúan contrario a lo que supuestamente dicen defender? Y bueno, por las fotos podemos ver que sí cabemos todos en el mismo país. A mí personalmente me parecen unas fotos encantadoras porque una cosa es la lucha política, lo ideológico, lo que cada uno quiera y promueva desde su cargo porque finalmente para eso son representantes a la cámara. Pero otra muy diferente es cada uno como ser humano. Nosotros como individuos políticos somos unos y luchamos por unas banderas, pero como seres humanos esto no debería ser tenido en cuenta para ser cancelados de la manera que lo estamos siendo. Es una reflexión y por supuesto, pues el que no la quiera aceptar no hay problema. Aquí nadie necesita aceptación. Estamos en contra de las políticas de Gustavo Petro y si así podemos convivir, dialogar y debatir, muy bien. Y si no, pues vamos a seguir en contra de las políticas de Gustavo Petro. Y eso sí, sépanlo, no nos van a callar. Simplemente quise hacer una reflexión que sé que por algunos va a ser bien recibida, por otros no, pero no me interesa si no la quieren recibir. Sigan para más.